¿Cómo le puedo hacer? Voy a convencer Ya solas quiero tenerte Quiero morder tu piel Del detalle La presión voy a aplicarte ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si lo bueno, tú estamos Y la mirada no la puede dar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Pero ya, ya, ya A mí me deseas Que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jales pa' acá Porque rápido hubo química Y te viste simpática Tú me matas Eres uno en un millón Yo te doy como piñata Pero no es un caso de agresión Barreja como Kylie Y yo te agarro en la nalga como Oxe Baby, tú eres una Barbie Y en cuatro de tus favoritas Pase Pase Baby, súbértelo y bártelo Y en la mar Quiero suerte Y ahora entretención Y la situación Adentro de ti siente calentón Uh, uh, uh Que tú harás si te digo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mil fantasías Lo supe aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas Y de lejos reías Por eso tú me bailabas Y la corriente te seguía Porque sentí la química Sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica Pero una noche te voy a dar Porque sentí la química Sin prender de la sativa Si guayamos así otra vez Hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte Si llamo borracho discúlpame No sé si esta es la última vez Háblame claro y dime Qué tal si nos vamos lejos Y hacemos lo que te gusta Tú eres prohibida Y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano En tu falda de bután Quien come callagüe El más que se lo disfruta Tú eres aparte No dejo de mirarte Eso atrás es un delito Presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte Pero pa' mí es un arte Ver cómo te arrodillas Sin tener que perdonarte ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas Quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo Mis fantasías contigo? Tu curado en los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas nos lo pierden Hey, yo voy a pegar Farro 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 go This is a remix Ra-ra-raú Blackdown Ey Mira, dime, Raúl Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby No, no No, yeah Para allá, allá. Bunchal. Yeah, yeah, yeah. Evo Jedi's. Ulvi Romer. Ulvi Romer. Dímelo, el dom. Chara. Pum, pum, pum. Pujer Entertainment. Carla Sensei.